Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Santana y el día de hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Guadalajara. Debido a que se acerca el Día Mundial del Libro, pues me dio curiosidad ver qué tanto saben los tapatíos sobre literatura. Así que voy a estar buscando a mis participantes para hacerles algunas preguntas sobre libros. Y en agradecimiento les voy a regalar algunos ejemplares. Así que acompáñenme. Hola, ¿les puedo hacer unas preguntas para ganarse un librito? ¿Sí? ¿Sabes qué día es el Día Mundial del Libro? No. No, te doy una pista, es en abril, pero todavía no pasa. 16 de abril. 16 de abril, no, casi. ¿Alguno de ustedes sabe qué día es el Día Mundial del Libro? No, tampoco. Te pasaste poquito. Bueno, les doy otra oportunidad. ¿Alguno de ustedes quiere decirme algún libro que los haya marcado o quizá el único que hayan leído? ¿Les gusta leer o no? Sí. ¿Algún libro que los haya marcado? Pues yo leí La Ladrona de Libros, es un libro ya de hace algunos años y pues me gusta todo eso de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y pues creo que todo lo que pasó a ella pues sí fue impactante y pues creo que me dio muchas lecciones todo lo que pasó a ella. Ok, muy bien. Es un buen libro, la verdad. Te vas a ganar un librito. Hola, hola. Oigan, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí, con la posibilidad de ganarse un librito. ¿Sabes qué día es el Día Mundial del Libro? Es en abril y todavía no pasa. Del veintitantos en adelante. Un número. El veintisiete. Veintisiete, no, te pasaste. ¿Tú? Es el quince. El quince, no, del veinte en adelante. Es el veintitrés de abril. Ay, córreles, vos. Hola, buenas tardes. ¿Les puedo hacer unas preguntas? Con la posibilidad de ganarse un librito. ¿Sí? Nada más una pregunta súper sencilla. ¿Sabes qué día se celebra el Día Mundial del Libro? No. ¿Es hoy? No, no es hoy. ¿Es en abril? Pero todavía no es. No, no, no sé. Un número del veinte al treinta. El cinco. No, del veinte al treinta. No, casi. Igual, si quieren ganarse un librito, solamente respondanme algún libro que las haya marcado. El nombre en busca de sentido. Ok, ¿por qué? Porque trata la logoterapia. Ok, muy bien, muy interesante. Cualquiera, elige el que quieras. ¿Tú quieres responderme algún libro que te haya marcado? Estoy bien, estoy bien. ¿Así estás tú? Muy bien, gracias. Oye, ¿te gustaría participar por un librito? Solo tienes que responder una pregunta muy sencilla. No, muy rápido. Bien rápido. Solo tienes que decirme qué día se celebra el Día Mundial del Libro. No, no me acuerdo. Es en abril y todavía no pasa. Del veinte en adelante. Dieciocho. ¿El dieciocho? No, del veinte en adelante. Ah, el veinte en adelante. Sí. Me corto fea. Bueno, veintidós. Veintidós, casi. Es el veintitrés de abril. Igual, para que te lleves uno, solamente dime un libro que te haya marcado o que te haya gustado mucho. Pues... ¿No te acuerdas de ninguno? Aquí me sucedió una desgracia porque accidentalmente no me di cuenta de que el micrófono no estaba grabando. Entonces, le estaba preguntando a estas chicas si sabían qué día era el Día Mundial del Libro. Me estaba diciendo que no podían responderme porque estaban trabajando. Y mientras esperaba la respuesta, la señora de allá me gritó que el 23 de abril. Entonces, ella me dio la respuesta correcta. Me acerqué a preguntarle si había leído, si le gustaba leer algo. Y, pues, me comentó que a su hija era la que le gustaba leer. Así que fueron ganadoras de un librito. Pero, pues, una disculpa a la señora que pensó que sí la estaba grabando. ¿Sabes qué día se celebra el Día Mundial del Libro? No. ¿Es en el mes de abril? Del 20 al 30. Algún día de ello. ¿El 27? No. ¿20? No. ¿El número? El 30. El 23 de abril. Ah. Pues, muchas gracias. ¿Sabes qué día se celebra el Día Mundial del Libro? No. No. Es en abril. Todavía no pasa. No. El Día Mundial del Libro. ¿El Día Mundial del Libro? El Día Mundial del Libro es en abril. Ajá. No, no recuerdo qué. Un número del 20 al 30. Del 20 al 30. Me gusta el 3. ¿El 3? ¿23? Podría ser el 3 o 23. El 23 de abril es el Día Mundial del Libro. Muchas gracias. Elija un librito por haber respondido. Ah, pues, ¿ellos es para niños? No, son como, pues, para cualquier persona. ¿Cualquier persona? Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias. Buenas tardes. ¿Les puedo hacer una pregunta para ganarse un librito? Una pregunta muy sencilla. ¿A ti? A ti. ¿Sabes qué día es el Día Mundial del Libro? No. ¿Es en el mes de abril? Todavía no pasa. ¿Veintinueve? Veintinueve. No, casi. Pero igual, para poder ganarte uno de estos dos libritos, ¿te gusta leer? Sí. Mencióname un libro que te haya marcado o que te haya gustado muchísimo. Ay, es que no creo de su nombre. Era una historia de una muchacha que le gustaba mucho la naturaleza. Ok. Muy bien. Bueno, igual se la vamos a dar por buena cualquiera de los dos. Muy bien. Vale, muchísimas gracias. ¿Les puedo hacer una pregunta con la posibilidad de ganarse un librito? Para él. Ok. Solo tienes que responderme, ¿qué día se celebra el Día Mundial del Libro? No sé. Es en abril y todavía no ha pasado. Veintidós. Veintidós. Casi. ¿Tú quieres atinarla? Once de abril. Once. No, es el 23 de abril. Pero igual, ¿se puede ganar un librito? Ganó. Te acercaste más. Por un día. ¿Les gusta leer? Algo. Sí. Mencióname un libro que te haya marcado o que te haya gustado mucho. Se llama... El diario de... ¿Cómo se llama? A ver. No me acuerdo. No recuerdo bien. De Ana Frank. Sí. O el diario de Greca. Ese menos. Ok. Muy bien. Elige uno. Que quieras. Hola, buenas tardes. ¿Te puedo hacer una pregunta con la posibilidad de ganarte un librito? ¿Cómo de qué? Nada más me tienes que decir, ¿qué día se celebra el Día Mundial del Libro? Uno. Pues no sé. Es en el mes de abril y todavía no ha pasado. ¿El 18? El 18. No. Te doy otra oportunidad. Del 20 para arriba. 29. 29. Casi. Es el... 27. ¿27? A ver, una última oportunidad porque me caíste bien. ¿26? 26. No. Es el 23 de abril. Pero igual, si quieres un librito, respóndeme. ¿Te gusta leer? Pues yo no sé leer, pero mis hijos saben leer. Tus hijos, sí. Pues mira, elige uno para tus hijos. El que más te llame la atención. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué día se celebra el Día Mundial del Libro? Pues en abril. Sí me acordaba. ¿Es en abril? ¿Es en abril? El 23. ¿El 23? Sí, muy bien. Muy bien. Elige el libro que más te llama la atención. Sí. Adelante. ¿Te gusta leer? Sí. Sí. ¿Cuál es tu libro favorito? Todavía no tengo. ¿Pero qué te gusta leer? De terror. Ah, yo también. Súper fan de terror. Sí, romance. Romance. Ok. Muy bien. Solo tienen que responderme. ¿Qué día se celebra el Día Mundial del Libro? ¿No? ¿Es en abril? ¿Del 20 al 30? ¿Algún número? A ver si le atienden. El 20 al 30. ¿23? ¡Ay, el 23! Leaty, no. Muy bien. Elige un librito. Ya, por haber respondido bien. ¿Qué día se celebra el Día Mundial del Libro? El... Oh, no. Es en abril. Del 20 al 30, un día de eso. El 22. Casi. Casi. ¿20 qué, 20 qué? ¿20 qué? 20. 23. 23. 23, muy bien. Si acá como que le ayudaste un poquito, pero elijan un libro, el que más les guste. ¿Qué les gusta leer? De miedo. Bueno, terror. De miedo, de así como de... Romance. ¿Cuál? Romance. Ah, romance o miedo. Bueno, y como pueden ver, aquí los tapatíos, pues uno que otro sí sabe sobre el Día Mundial del Libro, uno que otro sí sabe que se nota que les gusta leer, pero bueno, vamos viendo que todavía nos falta un poquito de cultura para saber exactamente qué día es el Día Mundial del Libro, pero igual me gustó muchísimo esta experiencia de estar grabando un video en la ciudad, de salir a las calles y conocer a las personas y escuchar sus respuestas. Si este video también te gustó a ti, te pido por favor que le des like, que lo compartas y sobre todo que te suscribas. Recuerda que yo soy Jorge Santana y si también te gustó este video, coméntame para estar saliendo más seguido a las calles a promover la literatura. Nos vemos en un próximo video.